En la mañana, pericia psiquiátrica y psicológica en el Cuerpo Médico de la Justicia, en este caso en la Corte Suprema, la Valle al 1400. Fernando Espinosa, intendente, tenía que someterse a una pericia psiquiátrica y psicológica que él mismo había manifestado voluntad de hacerlo. Dijo que estaba en un acto y que no llegaba, que iba a llegar un poco más tarde. En el medio pasó algo bastante extraño, que es la fiscal Mónica Cuniarro. Dijo que se oponía a que haya un perito de parte propuesto por la víctima, en este caso Melody Rukauska, a través de su abogado Marcelo Urra. Y se lo objetó, así que finalmente no se hizo la pericia. Hay un comunicado, un oficio que termina contando concretamente esto, que Fernando Espinosa no se presentó a la pericia psiquiátrica y psicológica. Recordemos, Fernando Espinosa procesado con confirmación de la Cámara por abuso sexual contra Melody Rukauska. Y obviamente un reloj que empieza a correr, porque el juez le dio tiempo a la fiscal Mónica Cuniarro para que avance con la causa antes de la elevación a juicio. Un tiempo que está corriendo, pero que hay todo el tiempo una pulseada concreta entre los abogados. Ahora, él puede no, porque de alguna manera, a ver si yo me interpreté, en estos días previos, desde la intendencia, promocionaban que él iba a ir. Como que era una decisión de él, digamos. Él había manifestado voluntad de hacerse la pericia, estaba citado a las 10, después dijo que no llegaba porque estaba en un acto y que finalmente llegaba a las 12. Lo concreto es que no se hizo la pericia. ¿Lo esperaron hasta las 12? Lo esperaron hasta las 12 y en el medio pasó esto que te estoy contando, que el abogado Marcela Urra objetó que un perito de parte, en este caso de la querella, pudiera controlar o monitorear la prueba. La fiscal Mónica Cuniarro anoche subió un escrito al sistema diciendo que no tenía que estar el perito en el lugar porque el abogado lo había presentado fuera de término y también porque era un perito psiquiátrico y se iba a hacer una pericia psicológica. Pero lo concreto es que se iba a hacer también una pericia psiquiátrica. Todo un dime si direjes y maneje y manejos que en lo concreto la pericia. Vamos a hablar con el perito psicólogo Agustín Costa. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, sí, se me escucha bien. Yo voy a apagar un ventilador. Sí, cómo no. Se lo escucha bien, sí. Queríamos hablar con usted de qué consiste esta pericia psiquiátrica. ¿Qué nos puede aportar? Sí, en realidad el oficio decía evaluación psicológico-psiquiátrica. Cuando se hace ese tipo de evaluaciones lo que se hace es una entrevista con un psiquiatra y aparte una entrevista con un psicólogo. Hay veces que se dispone una especie de junta donde hay psicólogos y psiquiatras y de esa manera se hace una evaluación conjunta con un dictamen único. Claro. ¿Se entiende? ¿Y qué intenta comprobar esta pericia? Hay rasgos de personalidad que son compatibles con personas que tuvieron acusaciones de haber cometido abuso sexual. Claro. ¿Le ha pasado... Hay que tratar de... ¿Le ha pasado, Costa, concretamente, que alguien diga, bueno, no llego porque estoy en un acto, llego en dos horas después, tratándose de la justicia? Todo lo que pasó hoy, todo lo que pasó hoy fue insólito. Todo lo que pasó hoy fue insólito. ¿Cómo lo interpreta usted? Si yo interpreto lo que yo pensé todo el día, la realidad es que tendría un problema. Entonces, buen entender... No lo quiere decir. Pocas palabras. Pero ¿por qué un problema? ¿Qué es un farsante? No, no, no estoy hablando del señor Espinosa. Yo no estoy hablando del señor Espinosa. Yo me estoy refiriendo a la Fiscalía. Me parece que la Fiscalía actuó muy mal. De entrada, la Fiscalía, por ejemplo... Porque la Fiscalía... Voy a hacer una paréntesis pequeña. La Fiscalía objetó que Agustín Costa, perito propuesto por la parte creyente, pudiera estar presente en el momento que le hacían la pericia a Fernando Espinosa. Sí, sí, Agustín. Bueno, cuando yo llego, porque yo de esto no estaba enterado, hay que entender que yo, cuando uno se presenta en el expediente, pone todos sus datos personales, sus datos de contacto, tienen el teléfono de la casa de uno, el teléfono celular, el mail, el WhatsApp, tienen todo para contactarse. Bueno, yo me encuentro con que la Fiscalía había mandado un mail al Cuerpo Médico Forense diciendo que se habían opuesto a mi designación. Cuando los profesionales del Cuerpo Médico Forense, charlando, muy buenos términos, porque nos conocemos todos los peritos. O sea, psicólogos, hay más psicólogos que gente, pero psicólogos que seamos peritos, somos muy pocos. Y que hagamos penal, somos muy, pero muy poquitos. Tanto que nos llevamos todos, tenemos una relación muy personal. O sea, que usted cuestiona la Fiscalía, la acción de la Fiscalía. Y la realidad es que la realidad, yo digo lo que pasó, y usted diga como, y dejo las opiniones para los demás. Viene y dice, cuando le preguntan, bueno, ¿pero qué pasó? Primero le dicen que yo ya soy auxiliar de justicia, o sea, que yo soy perito de lista, de oficio, y que ahí habría una incompatibilidad, una locura. Porque para poder ser perito de parte, uno tiene que estar inscripto en un listado, que es el mismo listado de los auxiliares de justicia. O sea, dijeron las cosas literalmente al revés. Después dijeron que la designación había llegado tarde, que se había propuesto tarde la designación por parte del abogado. Después dijeron que yo no era psiquiatra. Cuando en realidad fue una pericia donde hay peritos psicólogos y peritos psiquiatras por separado o todos juntos. ¿Y por qué, doctor, por qué todas estas objeciones en la Fiscalía? ¿Usted piensa que la Fiscalía quiere beneficiar a Pinoza? En más de 15 años de perito, es la primera vez en mi vida que me pasa una cosa así con una fiscalía. Es la primera vez en mi vida. Es la primera vez en mi vida. Y la definición de lo que pasó hoy es al menos extraño. ¿En algún momento usted lo vio a Pinoza que llegó tarde? No, 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 no lo vi llegar. Me enteré de buena fuente de cómo habían pasado las cosas. Pero bueno, volviendo al tema de la designación mía, pusieron que yo no era psiquiatra cuando en realidad el perito oficial del Cuerpo Médico Forense es psicólogo. La defensa puso a su perito psicóloga de parte. O sea, el único psicólogo que no puede soy yo. Claro. Es raro. Y el doctor le hago esta pregunta. Conclusión, todo lo concentraron en una cuestión procesal que nunca nadie le da bolilla, que son los días hábiles para poder proponer un psicólogo de parte después de la determinación de que se va a hacer la pericia psicológica. Doctor, la última por mi parte. El hecho de que no se haya presentado Pinoza, que va a haber otro día, le van a dar otro día, o ya es una prueba que él no la quiso afrontar. Él nunca se negó a hacer la pericia, así que va a haber una nueva fecha. Él nunca se negó. Él lo que hizo fue agarrar, llamar por... Nos dejó plantados hasta los mismos peritos de la defensa. O sea, los peritos de él también los dejó plantados. Las dejó, son dos mujeres. Está bien. O sea, él agarró... Nosotros habíamos quedado con los peritos de la defensa, llegar media hora antes y entrar medio escondido para no cruzarnos con la prensa y que no nos hagan preguntas que nosotros no podemos responder. Entonces habíamos quedado... Yo, en vez de llegar a nueve y media, como había quedado con las peritos, yo llegué a ponerle diez menos cuatro. Está bien. Me meto, entro, y resulta que no estoy en el listado abajo. Bueno, después me hacen subir a preguntar. Cuando subo a preguntar, está la perito ahí, nos quedamos charlando, ámbito de nos conocemos todos, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, vamos a ver ahora. Sí. Me cuenta... Pero espero que esta parte es importante. Me cuenta después, me manda mensaje, cuando yo estoy llegando corriendo, vení tranqui, me dice, yo estoy yendo desde Campana, me dice, vení tranqui, que esto va a ser a las once. Ya me dicen cuando yo estoy por llegar. Y cuando yo estoy arriba, cuando yo estoy arriba, se arma toda una conversación sobre cómo va a llegar Spinoza para que no lo agarren los medios. Está bien. Entonces, la policía le iba a poner un auto, que se lo puso el auto, para que él vaya con un solo custodio, con el que fue, vidrios polarizados, pasa por ahí, y entonces no pasaba por la puerta. Está bien. Bueno. Él dijo que estaba en un acto político. No, yo le digo más o menos cómo fueron las cosas. Él estaba en un acto político, y entonces él agarró y dijo, voy a llegar tiempo a las doce. Y no llegó. Así. No, llegó, pero cuando llegó, el psicólogo que estaba al cargo de la pericia, se lo suspendió. Eso es lo que dice, eso es lo que dice la defensa. Bien. La defensa, con la cual yo tengo contacto, dijeron, no, llegó casi a las doce del mediodía, y... Se suspendió. Doctor, gracias, doctor Costa, gracias. Ahí estamos.